es que éste no está siendo útil porque el tonto lo ves y en vez de decir que sí pues dice que no que nos ayuda que nos ayuda que simplemente te ayuda pues te da información por si estamos haciendo algo mal algo diabólico literalmente lo interesante es lo bueno tío y algo de cordura al menos vale lo que he visto es como si estos soldados los cadáveres estuvieran muertos pero revivieron y eso no suena tan descabellado ahora mismo álex no era el único álex de qué hablas cosas por ahí que tenían su cara ha visto la cara de álex era horrible he tomado decisiones que en verdad seguro que tiene que ver con decisión anterior si no si lo que te estoy diciendo si te estabas ahogando tú tú estábando un chino pero yo te estaba viéndote a ti cuando está a ti y he tenido que decir a quién de los dos ayudar y te ha ayudado a ti pero no tantas pero podía ayudar otro con lo cual te hubiese matado a ti aquí está pasando algo raro o lo que sea de que estamos seguros que es lo real menos mal tú ten en cuenta que a lo mejor yo estoy haciendo algo y lo puedo estar haciendo bien o lo puedo estar haciendo mal entonces si estás haciendo bien si tú confías en que yo lo puedo estar haciendo bien tú tienes que confiar en que sabe en lo que yo he podido decidir en las bodegas encontramos una nota que decía que un montón de guardias intentaron saltarse sus turnos por estar asustados sabéis que les pasó a los marineros se fueron en botes salvavidas esto parece más un mausoleo que un barco de dónde han salido los cadáveres de verdad parece que se murieron de miedo habéis encontrado el oro nada el oro manchú no es oro en realidad sino un puto químico y hay una fuga en la bodega sí seguro que esto tampoco es lo que nuestros amigos los pescadores esperaban algún tipo de alucinógeno alguna paranoia rara necesito raro qué creéis que pasó en realidad en el barco vete a saber en el periódico ponía 1947 el barco quedó atrapado en una fuerte tormenta lo anotaron en el cuaderno de bitácora ya sabemos más que antes algo es algo perdemos el tiempo lo que haya que hacer hagámoslo ya es hora de salir de ello no vamos a ninguna parte sin la tapa hace falta para arrancar espera este barco tendrá una radio si la encontramos y la usamos eso es genial pero aún funciona hay que averiguar cómo subir esto me pasa a mí y yo me lo hago tú eres alex y yo soy flis me vamos para la radio hay que salir de este barco pues no estoy en ello vale tú quédate ahí si quieres hay una cosa de izquierda cartucho no si son balas parece una locura pero y si fue este barco el que derribó el avión que encontramos en el fondo coño son balas de una metralladora antiaire de esas tío la que está ahí arriba ahí arriba hay una metalleta la ve bueno ahora no se ve pero se veía antes esta zona parece más tranquila verdad como está de campo descubierto joder me lo manche ahí de abajo no mola bastante me de la barca y algo ese bote va a ser el que nos vamos a ir se puede entrar el bote? ah aquí, aquí mira agujeros de balas están destrozados o de óxido no, son agujeros de balas pero vamos a que le disparo pero vale, nos vamos a meter ya mismo otra vez en el interior eso ya lo sabes tú verdad? que aquí fuera no vamos a estar mucho rato un cigarrillo o algo una escalera hijo mío, tampoco hace falta ser muy inteligente habrá una escalera, un acceso, no? no son spiderman aquí la gente pues usaban escaleras para subir a los sitios que está rota claro, como no si pero mira, la cosa esa macho no me va a upar quizá podamos subir con esto súbeme vaya, que máquina eh, yo a ti no? esto es un macho esto es un macho inteligente te aupo la gente lo va a ser nueve esto se ha dejado la pobre negra en la columna ahí para levantar un tío de pura masa musculada de cien kilos bueno al menos yo voy con zapatillas tío tú quieres el negro ahora o qué? ah, el sigue siendo el alto no? claro bueno ya estamos en zona más cubiertilla vamos a revisar uff, cómo ha arribado tan rápido tu novia tío? hola ¿sí? vale esperemos que sea ella si no eh, vale no, o sea si, por eso te digo que es un poco lineal que no te he sentido explorar ya no es un juego de exploración es una pena tío no, no, es normal es un juego es una película es una película sí, pero te digo alguna cosa a explorar ojito a las ventanas ojito a las ventanas qué mal rollo dan está muy paradita ahí, eh muy tranquilita eh, sí para que vayamos nosotros atento a la ventanita esta empotrame, empotrame aquí se puede jejeje súper de octubre lo que estás perdido tío esto lo exportaré a youtube al principio del juego tienen unas transmisiones pasadas ¿vale? los exportaré a youtube si lo quieres ver al principio ahí lo tendrás ¿tú quieres leer? ah, el mismo, ¿no? el mismo cadáver ahí, eh a ver si dice algo estoy viendo el libro vale, un segundillo log, el libro el registro, vaya pero aquí no me deja ahora vamos a ver según esto se toparon con una gran tormenta te lo ve, eh el clima 6 horas de metro de distancia de altura no se han reportado daño PM el clima sigue empeorando como el pronóstico meteorológico la tripulación mantiene el ánimo AM viento de tormenta con fuerza en aumento clima excepcional con diversos impactos de rayos en el OM que no han sí, en el OM en el OM yo no sé OM o sea, en la popa o la mierda esta que no han causado daños ha entrado agua pero no está bajo pero está bajo control el piloto forma medir profundidad del fondo marino eh que más dice registro de operaciones del SSURAN eh mar en calma mediodía niebla espesa eh pomeridian aumento del mar de proa niebla muy espesa tal y cual el gilipollas hace varias vale toma aquí intento escapar tú y leer un libro que son solo dos páginas muy mal diseñada mira esta ahí ya está hola puedes parar ya de darle vuelta a la página mira que no me deja escaparme de la escape no, escape no tiene que pinchar con el ratón que le da al botón y no me hace caso el cadáver que lo has visto o no has hecho nada no hice nada está ahí escondido vale está ahí escondido yo no tiene un poco de miedo como hombre deja mucho que desea eh aquí hay un cuadro y una foto la miras tú en los cuadros se ven visiones tío sí a ver ya sí eso ya lo sabemos ya he visto un par de ellas pero no no me he encontrado en el momento vaya como ver a un tío pegarse un tiro literal pero a quién a quién es que tira a nosotros a mí no era el que iba con el tercero aparte 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 es inútil es inútil como hombre deja mucho que desea tercero hombre porque algo ahora ha visto no sé pero se pegó un tiro directo sí algo ahora ha visto hay que tener cuidado con esa parte cuando vayamos a barandilla hay que tener cuidado esta puerta pero tiene que haber una radio en este barco tiene que haber una llegados a este punto no confío en que vayamos a sobrevivir si se está escuchando la radio ahora mismo esto qué tiene que ser por aquí tiene forma esto de qué tiene forma esto de algo la ruta en la vía en cuanto ya la encontré sí, sí, sí está escuchando está hablando como si hubiera encontrado América está en una puta sala de radio cabrón no la va a contar no me jodas esta cosa aún funcione las radios no han cambiado mucho en 70 años qué va a funcionar estamos viendo alucinaciones qué tal está tu morse perfecto pip 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 funciona voy a darle un poco más es una emisora es una emisora numérica hay alguien lurkeando y damos a jefa hola eh ¿alguien me escucha? hola sí sí lo recibido cambio joder los tenemos ¿por qué se me vira tanto la flecha? un segundo algo me dice de la valia si podéis oírnos estamos en un viejo carguero nuestras coordenadas aproximadas son 12 grados 30 minutos sur 151 grados 20 minutos oeste ¿tú cómo sabes eso? ayudadnos soy un experto si no te es ni puta ¿dónde estás? este tío está pasando normal estamos en un viejo carguero creemos que se llama Aurang Medan hola hola ¿hay alguien ahí? por favor responded mierda creo que lo peor que dice es eso decirles el nombre del barco la has liado si me han dado un logro y todo por la mierda eso es que la has liado aquí mirad nos acaba de matar llamar diciendo el nombre del barco han dicho si ahí estás tú estás tú que voy yo ahí si eso es la vieja leyenda de los espíritus ahí nos vamos esto llevará a alguna parte quizá podemos restaurar la corriente hay que poner en marcha la radio alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje voy yo por supuesto ¿por qué hacerlo yo? debería ir yo ¿de dónde es el electricidad aquí? ¿qué pasa? creo que te mereces un ascenso ¿qué tal hermanote? ¿de qué estás hablando? te has lanzado al ruedo y te has puesto en el punto de mira creo que mezclas metáforas no si es una metralleta me impresionas de verdad ¿y qué te parece? eh si tú lo dices yo te creo hermano yo también voy eh ¿qué? Julia no no tienes o sea tu hermano sí pero tu parienta no ¿no? muy bien si Julia dice que puede sola vaya 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 si Julia dice que puede sola es que puede caso cerrado vale Julia hay alguien los dos los matamos a los demás sí, 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 sí yo no voy a poner pega al final cabrón mira no podía no podía ¿te imaginas? ¿te imaginas que los hemos matado? ¿te imaginas que han muerto? dos muertes más tontas de la película vale tú eres Brad y yo soy la otra vez Julia tío siempre toca la parecolona esta ¿te imaginas que le ponen los buenos con el hermano? ¿todo bien? ya te digo aquí en el barco pueden pasar muchas cosas ¿estáis todos bien? dile que no vaya mierda de respuesta ¿qué vamos a hacer? tenemos que encontrar el generador si lo ponemos en marcha encenderemos la radio vale esperaremos junto a la radio venga que plan que buen plan hay alguien lurkeando hay alguien lurkeando y me da un sipo bueno te da un sipo ahora me siento mucho más completo mira una linterna ya sé quién va a pasarlo venga tirale eso nos pasa por ser egoísta con las decisiones te lo digo si 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 no hubiésemos subido los otros dos vaya que no te ven arriba no lo vas a dejar tranquilo mientras el NPC va resolviendo el caso ya te digo aquí hay un documento aquí hay otro embriague es pública leyenda día a día esto ya eso es lo de los soldados si o sea que estamos por los camarotes parece que hubo una pelea encerrado chas anderson yo era charly te acuerdas 10 días es demasiado por una pelea dice el soldado anderson se enzazó en una discusión con otro soldado borracho si eso que nos pasó a los dos personas que usamos antes encontró otra nota si si informe el responsable del médico minutos del encuentro el científico de los oficiales mayores Walter Bishop y Tom Palmer junto al sargento Peter Watt el científico X que se haya reunido con nuestro equipo y dice que hay mucho que podemos aprender lo mismo el mundo occidental debe ser protegido de puntos suspensivos puntos suspensivos que Estados Unidos es consciente de la asistencia de ciertas agencias agentes químicos y biológicos para la guerra la actividad puntos suspensivos limitada por el protocolo de Ginebra y puntos suspensivos ciertos experimentos puntos suspensivos no hemos podido puntos suspensivos parece que aquí llevaban armas bioquímicas viene lo que pasa esto lo va a ganar toda la puta vida ahí bye bye ojalá pudiera ¿sabes? disfrutar de esto ¿de qué demonios hablas? bueno en otra situación este lugar sería el más chulo para explorar del mundo no lo veo para nada dijo la chica que se moría por bucear por un pecio cállate ¿cómo estás metido? trata de no separarte en la otra puerta pues muy mal nombre del paciente John Patterson rango soldado nacido en Rowell Texas eh 24 de febrero 1922 lugar de on the night fecha de alimentación de people ejército tres años tal y guay no, escucha tú ejército on the night el diálogo no es resultado de su propia conducta y sucedió en acto de servicio existía antes de alistarse en una condición actual apto para el servicio de la opción probable temporal tontería los hechos son hoy cuando vino la enfermería durante la vista el sospechoso es que la histeria viene acompañada de recuerdos de vida y perturbadores en ocasiones previas ha sido capaz de continuar con sus obligaciones y aquí pone limpiar la dice claro caso de fatiga militar aquí que es of course fue capaz de calmárselo entre el curso de 45 años ya está dime es que aquí era en la enfermería donde desperté y encontró el cadáver de la taquilla que es esto que está en el fuego ¿tanto para eso? ¿tanto en misterio para decirme eso? joder macho menos mal que te interrumpio y no te he dejado así ¿la foto que no la miras o qué? la foto del hijo del otro o la mira ¿este el niño que tú has visto caminando por ahí? no lo sé ese es el niño que vio el soldado que llevaba yo sí, sí yo es que no lo he visto el niño ese ¿dónde te has metido? ¿la puerta? sí, tiene pinta que es el niño ¿dónde te has metido? aquí aquí hay otra vez mierda cámara a ver una escalera mira, pues baja ven a ver esto hay alguien lurkeando aquí abajo el generador buen sitio para un generador ¿verdad? claro bueno así que buena de quality buena persia perdóname la escalera está rota ay creo que puedo para estás bien madre mía y descalzo encima ¿sabes? todo bien luego vamos baja se ha dado un pincho en el culo mira tú llevo son patillas tú eras para subir luego joder ¿qué pasa? eso 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 era eso no lo has visto pero yo no lo he visto tío hola jota me lo pierdo tío pero pero tú no son alucinaciones así que esto es lo que pienso sabemos que este barco transportaba el oro manchu que en realidad era un agente químico peligroso ¿no? y esta niebla por todas partes por todos lados tal vez es el oro manchu y quizás está jugando con nuestras mentes ¿sabes? porque he visto cosas muy locas que juraría que eran reales pero tal vez no la tripulación estaba acojonada por algo no pasó nada nada era real nada más que hacer todo era una alucinación ¿podría tener algo que ver con el avión estrellado? el avión estuvo aquí y lo de que lo derribaron podría ser consecuencia de la psicosis joder vale sigamos hay alguien lurkeando hay alguien lurkeando vamos a ver y si esto es lo de la alucinación lo que ha dicho lo que has dicho tú tiene sentido sí pero estar dentro del barco no ayuda ya bueno pero es que no pueden hacer otra cosa se tienen que ir de alguna manera o van a esperar a morirse en la prueba aquí la cubierta no sé si funciona nada aparte que si tiene un mejor guion haberte hecho guionista ahí hay algo creo nada es un brillo nada más ha sido un brillito en lo del fondo seguro porque ahí tiene pinta ya están dando al generador ¿no? no jodas tío vamos a mirar el panel este sí aquí lo puede interactuar igual me lo deja está todo en medio menos mal y funciona sí aquí está dale al interruptor y volvamos arriba ¿a cuál? bien solo me deja dar la vuelta vale volvamos arriba ¿habrá otra forma de subir? vale ya tenemos razón son unos putos héroes se fue la luz pero ha vuelto ¿nos oís? cambio hombre ha vuelto porque lo hemos dado a nosotros capullo a estar con los otros ¿no? hay algo en el barco que intenta matarnos cambio una operación de rescate se dirige su ubicación cambio mira ubicación confirmada ¿serio? vamos funciona ya está ya hay más radio ya hay más radio hombre está ya mucho que funciona una radio a esta altura perdón sí y que nos encuentran así de fácil nos encuentran esa parada ¿por qué? ¿por qué hay cámara cinematográfica? espera espera por aquí un segundo ¿por qué hay cámara cinematográfica? que no hay nada coño así hostia me estás viendo a mí mira si me oscurecen las gafas activan parece que llevo gafas negras es de tontería venga vamos para acá andas si por aquí hemos venido ¿no? claro por aquí hemos venido capullo por esto ¿por qué vamos para acá? porque tú eras el que estaba yendo para allá mamón yo me he llevado por el otro lado a ver ¿te das cuenta que hay bandas cinematográficas? eso es que va a ver algo ¿el reciculador? sí, sí hay bandas cinematográficas en la cinemática los pescadores lo habrán traído desde el yuk ¿crees que funciona? parece que aún aguanta el tipo ¿le quedan unos minutos? cargamos con él pesa mucho bueno, uno por lo menos puede escapar claro que nos lo llevamos el barco está casi hundido buena idea no me jodas otra vez, tío es el tuerto sí, pero el tuerto está bien bien muerto no, yo no lo he visto muerto tu ser pero me está colgado de la cabeza pero él está vivo es fatal, ¿eh? mira, la bomba tú te echas sobre el tuerto y yo cago el explosivo el palbo, a ver ¿ve el palbo? la pala genial ahora tiene un martillo de estos bestias sí, no, sí lo tenía antes también como nos vea vamos listos ah, vale hay alguien en el que hay hay alguien en el que hay no, no, señor ¿qué es eso? es mi demonio ¿es fallado el último o la has fallado tú? porque yo no lo he fallado lo he fallado el último, tío el último ¿lo has fallado, tío? joder, macho es un puto torpe y la otra vez te pasó igual ¿tú por qué llevas a mando? me quemo en la libra quemando si estoy con la puta ese ¿en serio? sí ¿me van a estar vibrando la mesa? es que te lleve eso ah, hombre qué problema hay un puto cono hay suficiente para todos más que suficiente y estamos juntos en esto, ¿no? a ver si ahora no falla a ver si ahora no falla esto todo el oro me abandonáis aquí para morir pero soy el capitán yo estoy armado y soy... ¿ahora has fallado tú o yo? sí ¿ahora has fallado tú? eres el negro, coño ¿ahora has fallado tú? joder, macho nos va a matar nos va a matar al final, tío tierra, joder tierra estamos a salvo por favor, dime que sí hombre, será gracias a ti sí, claro las puertas están diseñadas para aguantar no te escucho, tío en mitad de una cinemática que hay ruido no te pongan a hablar no te escucho vale, como puta madre era un máquina no os mováis y se os procura cambiar ahora volveos despacio despacio yo no uso mando yo no estoy escuchando mando despacio 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 que no cambiemos que no cambiemos cuidado, eh bajo el arma solo baja el arma ¿qué haces, tío? me ha acojonado me ha acojonado me ha acojonado me ha acojonado puto toca huevos, tío a ver si vas a decidir fuera a Bloody Mark no hagas ninguna tontería ¿creís que quería herir a alguien? es que acaso tenía elección tío, que este tío piensa que estamos convertidos porque no podemos convertir ¿verdad? ¿verdad que sí? joder está acojonado este hombre ahora se va a pegar un tiro en la cabeza ahora es cuando se pega el tiro ahora es cuando se pega el tiro ahora es cuando se pega el tiro ¿qué? no spoile no hay ningún coño, si no lo has visto antes en la foto ya, ya no la despidéis no, no despidéis la niebla ¿tú te crees que qué? atento a esa foto acuérdate ahora que hay que tomar decisión en base a eso acuérdate no hay que respirar la niebla ¿pero qué hace? hace que resucitan cosas que no deberían estar vivas no me digas la tenemos dentro ayúdala que no se mate el pobre hombre que no se mate intenta salvar la vida que es buena gente no que esto es un pobre a nosotros no nos mata a nosotros no nos mata es buena gente no he respirado ninguna niebla rara por favor lo prometo ahora lo toco a mí díguelo, díguelo a respirar no había nada no hay niebla si hay niebla gilipollas ¿cómo que no hay niebla? es que es tonto es que se ha suicidado el subnormal le puede decir que había niebla o que no había ojalá que había niebla si la has visto si la has visto al subir eres un tonto yo le he dicho que no he respirado la niebla yo te he dicho oh diosiento te has suicidado mira que te lo he dicho hay alguien lurkeando hay alguien lurkeando joder macho pues si se ha pegado el tiro pues claro que se ha pegado el tiro porque era el diado mira que te lo ha avisado mira que te lo ha avisado que te he dicho obviamente que la niebla si tu personaje ha visto la niebla subiendo la escalera si pero el tío pero si estabas hablando de la puta niebla tú si tú estabas hablando a mí dos minutos antes a la niebla un químico esa es la puta niebla el puto químico tendrías que haberle dicho simplemente que no ha respirado la niebla o la opción que te dejaba que si que había niebla pero que no la ha respirado no sé que te dejaba opciones no había niebla no pues claro que había pues claro que le había visto la niebla pero verla no significa respirarla cojones yo he dicho que no he respirado la niebla joder que rabia si es que se lo he dicho si le digo que había visto la niebla el tío piensa que le hemos respirado nos pega que nos piensa yo le he dicho no he respirado la niebla y el tío confío en mí me ha dejado apuntado y te ha apuntado a ti te ha preguntado lo mismo mira Peneca tienes unas raides no me disimule papadono muchas gracias por la raide pero estoy todo picao con el payaso te acaba de matar a mi cuñado acaba de matar a mi cuñado es verdad has matado al hermano de este hombre a ver cómo se lo decimos bueno tú no se lo puedes decir bueno si se lo puedes decir bueno puede que haya algo de equipo que nos sirva que rabia tío maldito inepto gracias por la raide papadono que eres muy torpe que eres muy torpe que casi me matas a mí menos mal que te has muerto porque menos mal que Peneca es una vez más tonto y manejado por ti claro el chaval era tonto pero es que contigo encima al lado lo has hecho doblemente tonto tío yo creo que es lo típico de las películas americanas no vamos a quedar uno o ninguno mira joder me tocó otra vez hombre eres muy torpe eres muy torpe eres lo que te merece te merece morir otra vez mata a todas las personas ya que tú te has que manejar porque de verdad acaba con esta película ya porque no veas me ha tocado el compañero tonto en todas las películas hay un típico torpe ¿no? pues en este caso como he estado bersig hay siete torpes sí claro tú eres psicólogo ahora no te odio muchas gracias papadono he visto al gran duñón bienvenidos perfecto papadono el doctor mirando al fondo lo ve vale vale yo soy delante yo si 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 también el tiempo detrás pero que había delante que has visto que has visto tío delante nada está el tío ese que está algo ha visto el del martillo no pero por aquí está morena como está ya te digo te ha hecho un bombón te ha hecho un bomboncito de licor te ha hecho un ferrero roche sin grano no que ha sido eso 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 que por la muerte de tu hermano y y el suicidio del otro a ver si dile la verdad dile la verdad ya que está manejando el subconsciente de este hombre dile la verdad dile yo no he visto ninguna niebla dile he matado al hermano si lo has visto pero si está todo el rato la niebla andando por el mapa hay alguien lurkeado eso pues súbetelo esa es la puta niebla cojones eso es la niebla con eso se refiere a la niebla coño tú morirías en la película tú crees que podemos cruzar claro bueno atento atento al fallo atento al que la vamos a liar los dos yo soy malísimo por la quinta niebla porque no me sé las teclas así en plan para darle rápido vale me han matado otra vez me han matado tiene pasado el que pesa 100 kilos primero que ha pasado ahí aquí hay algo he visto al tío por ahí pasando si pesa 100 kilos ¿por qué no me deja pasar primero a mí? oye que lo puso el juego a mí que me cuenta pollete ha dejado el martillo se ha sanifado la niebla la que dice que no hay ha muerto de un infarto no voy a poder saltar Alex tendré que buscar otra forma ya está ya nos ha separado tío ya está el caguete el perinca hombre porque mejor de morir por culpa de otros tío voy a morir por tu culpa tío vamos a morir joder ya empiezo a ver fantasmas otra vez aquí te ponen unos planitos que no veas los planitos tú coño ya encontró un cheque pero restringirán sus movimientos en la planta por lo que podría ser difícil buscar a Jones el objetivo principal está claro pero el segundo objetivo una vez alcance su destino es localizar a Jones y a sus hombres y traerlos de vuelta manténgase alerta y seguros en todo momento el país con ustedes no sé cuánto ha indicado sargento Jones cinco miembros su pelotón han desaparecido durante una misión de reconocimiento de una planta de depuración de agua nuestros hombres desplegados han sido incapaces de contactar con ellos y la situación es grave no se sabe si les han capturado o si están vivos solo se conoce su última posición cerca de la planta y no se ha sabido más en la planta de depuración de agua yo estoy viendo lo de los ataúdes un tipo de extranjería estoy viendo estoy viendo las batas comiéndose al tuerto tío bueno bueno vamos a ver si es algo más rata que no un ente paranormal sobre el peliagudo asunto del oro manchú y su posible utilización en la guerra comprendo su urgencia la geopolítica cambia con el tiempo y la situación podría volver a empeorar el mundo occidental truncó la invasión nazi pero hay otros como el señor Hitler esperando su momento es mi opinión de experto que el oro manchú es un gran activo para la nación es algo que poseemos y de lo que nuestros enemigos presentes o futuros carecen se te aporta con facilidad y es muy poderoso ya me la estás liando verdad otra vez no, no, no he oído algo debajo tío ¿qué ha pasado? un ascensor no no sé si era un ascensor pero no está en pido he visto un ascensor caerse te estoy viendo te estoy viendo en una habitación te estoy intentando abrir soy yo soy yo que vas a ser tú tío que sí que soy yo que soy yo que soy yo que soy yo baja el cuchillo Alex es una orden que sí que soy yo que soy yo joder pues tiene una pinta horrible yo te lo juro tranquilo 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 salve una huella al pecho no Alex quiero que me escuches atentamente algo va mal pero intenta no asustarte cálmate 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 yo sé que estás viendo tú pero cálmate no porque te apuñalas tío te apuñalaba tío me apuñalaba a mí no me he dejado la otra opción tal cual lol que paranoia tío hola hoy cumplo año me llamo Tomás y pone Diana Marcela Pinzón eres un máquina bueno ya quedan dos pero qué cojones tío pero cómo es posible tío porque no lo entiendo tío o sea esto de que lo podría haber evitado si te hubiese dicho dame el cuchillo no bueno podría que sí ah que podías decirme dame el cuchillo serás mamón te he dicho que me maté porque si te dieron dame el cuchillo digo lo mismo piensa que lo que quiero es matarle ¿sabes? con el cuchillo dale a continuar con la mierda las pausas tienes hasta los cojones tío a ver guau dios santo tú qué paranoia de juego tú o sea estás guapo pero yo creo que es eso tío la niebla eso nos hace matarnos a todos pero eso no hace falta que me lo jures eso ya lo estamos viendo los dos eso no es un invento que tú estés descubriendo ahora la pórmula si te lo acabo de leer estaba leyendo esa nota antes de que tú estropearas mis notas y mis cinemáticas estaba leyendo esa nota de lo que hace el oro manchú pero básicamente es un experimento químico que sirve para la guerra para distraer al soldado enemigo dale a continuar creo que no puedo le he dado yo estoy dentro ya de cinemáticas ¿espejas dos tienes? sí ok hola me parece que se iban a hacer algo rollo eléctrico esa sombra me ha encantado lo pacífico es muy muy grande el más grande de todos así que algo es algo bueno la mala noticia es que estamos en un puto tiene mala cara pues Larry sí te dije que no bebiese cerveza tío ah la cerveza sí sí bueno pero eso da igual creo que ha subido demasiado rápido síndrome de descompresión vamos yo en serio tío vamos joder respira al final se salva la capitana como debe ser era más sensata de todo bueno si salvas es un decir porque ahí a la deriva me vas a contar vine en un barco mira ahí está sola moribunda solitaria volví a un soloca acaba aquí el juego ¿te imaginas? tiene pinta tiene pinta ¿verdad? pero ya sabes el juego es re jugable porque han pasado cosas que mira todos los muertos así es como acaba la historia han matado te voy a decir a todos los que han matado han matado a este yo no he matado a nadie han matado a este la he matado yo a este la he matado yo la hice aposta además ¿y a este quién? a este en sí que te han matado a este es de la lancha tío a este la mataste tú ya llevas dos a uno vamos mira cómo te comien los pajaritos han matado a dos tío yo he matado a una y con una cerveza ojo eh que de estudiar si eso ya se llama la gente que me tuve que matar ya a mí mismo para no matarte a ti no 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 tú estabas ahí porque la has liado en tu en tu periplo solitario a este la has matado tú digo este sí 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 que la has matado tú en tu periplo solitario a este también si no te tengo que matar a ti o sea que si no fuera porque tú has matado has matado has matado a tres y yo he matado a uno y con una cerveza lo mío lo mío dame el cuchillo te lo digo yo vamos a ver yo no te he dicho que te mates tú has matado a tres yo he matado a uno eso es sí tú has matado a tres y yo he matado a uno que además dame el cuchillo yo he matado a uno y has ido con una cervecita una cosa muy sencillita y tú has matado a tres sí pero aquí eso es ante un juzgado te estoy salvado a ver si hay más suerte la próxima vez se la vamos no es un final muy feliz o quizás sí depende de que se considere feliz hay una historia adicional creo y la tapa del distribuidor la parecía tiene menos que mala suerte lo importante son las decisiones tomadas con prisa en estado de pánico con el corazón y no con la cabeza o viceversa a menudo esas decisiones es de la pip torrens revelar sus consecuencias pero tendrán consecuencias siempre hay consecuencias ¿tú crees que podríamos haber habernos salvado aunque fuera uno en el barco? yo creo que se podría haber salvado si no todo casi todo hasta la próxima quizás en Little Hope o en otro lugar ¿qué es Little Hope? el que va a salir ahora el 31 que nos convenimos a ver es Little Hope sale ahora el 31 por tu pregunta me ha hecho perder por tu pregunta ya sabéis señores si os ha gustado el vídeo simplemente pues dejarme un like suscribirse al canal y todo el rollo ¿vale? espero que os guste y ya sabéis aquí en la pantalla tenéis algunos vídeos que pueden ser de vuestro interés venga señores hasta el siguiente vídeo chao chau chau